Son las 12 con 47 minutos y el público empieza a ingresar a las instalaciones del estadio Guillermo Briseño Rosamina, la tribuna del sector de Occidente para este vital encuentro deportivo que se va a desarrollar precisamente en la jornada del día de hoy aquí en la ciudad de los Vientos Juliaca, hinchas cerveceros ahí que vienen a apoyar a su equipo viniendo a apoyar a Cristal el día de hoy Sí, estamos viniendo acá con toda la mancha brada de Juliaca De Juliaca, ¿no se han organizado ustedes? No, somos hinchas de acá nomás, de la localidad de acá ¿Cuánto espera que gane Cristal? Un 3-0 ¿Y usted amigo apoyando acá? A Binacional, Binacional ¿Cuánto tiene que ganar Binacional? 8-10, se quiere un 2-0 Correcto Binacional, Binacional, 2-0, 2-0 Hinchas, Binacional, ¿qué está? Binacional, Binacional Alianza, alianza Binacional Binacional, ¿usted amigo? Sí, es igual ¿Binacional o Cristal? Cristal ¿Y tú viniendo a apoyar a quién? A Cristal A Cristal ¿Usted amigo? Cristal Cristal, hinchas de Cristal ¿Señito, a quién va a apoyar? Cristal A Cristal ¿Usted a quién va a apoyar? Binacional, siempre de lugar, tiene que ganar Por supuesto ¿2-0? ¿2-0? ¿2-0? Estoy apoyando a Cristal Al Sporting, al más grande, al campeón Qué bueno, ¿no? Va a ser un lindo partido, ¿no? Ojalá, ojalá, sí Vamos de Cristal Al otro lado Bueno, acá Apoyando a Cristal Que gane el mejor Y temprano Viniendo temprano para asistir ¿Usted? Al deporte Al deporte Al deporte Viva Castillo Viva Castillo ¿Usted apoyando a qué equipo? Binacional Perfecto ¿Usted apoyando? Binacional, Binacional Binacional Hinchas de Cristal A los dos Cristal Perfecto Cristal, Cristal Toda la vida Binacional Cristal, Cristal Toda la vida va a ganar Cristal, Cristal Mucho más Apoyando Cristal, Cristal Fuerte, Cristal Fuerte, Cristal Del Sporting, Cristal Ahí está Cristal, Cristal Cristal ¿Y Binacional ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Vi, vi, vi Claro Pues la cancha La cancha se respeta Si no como Claro Cristal, Cristal 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 toda la vida Sí Bastante gente Cristal Lo máximo Pegó los de Jóver y Tábar Hoy día ganamos Perfecto Cristal, Cristal Cristal Cristal, Cristal Cristal toda la vida Acá vamos a llegar Provinciales Binacional Y Lima es Cristal Perfecto Eso está bueno Eso está bueno Ya Usted Ah Binacional 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 Cristal Cristal ¿Usted? Binacional Binacional Cristal 2 a 0 Cristal 2 a 0 Corazón Binacional 5 a 0 Binacional Binacional ¿Seguito a quién? Binacional Binacional ¿Usted? Binacional 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 ¿Seguido a quién? Binacional Binacional 2 a 0 2 a 0 Claro, Binacional, Binacional Binacional también Acá bien sentado Ha venido a vender los huevos No, ahí está Y apoyando a usted Hinchas de Cristal, ¿no? Cristal, Cristal Todas las manchas se vinieron acá Ah, hey Perfecto ¿Familia? No Ah, ya Binacional, Binacional Metro Para el equipo local, ¿no? Claro, pues De Juleca 2 a 0, 2 a 0 ¿Cuál es de Durán? Perfecto Ahí están Hinchas de Cristal también Cristal, claro, Cristal Toda la vida Toda la vida Toda la mancha Ganamos, ganamos Ojalá sea un lindo partido, ¿eh? ¿Apoyando a qué equipo? Binacional Binacional El equipo local Igual, igual Local, local Nacional Igual Binacional A Binacional Y aquí a los niños También, por supuesto ¿No? Con Cristal ¿No quieren mostrar un poco? La señora también Ahí, hincha de? Cristal, amigo Cristal ¿Ustedes, amigo? Cristal No, Cristal, Cristal Cristal, Cristal Alianza Arriba Alianza Binacional, Binacional ¿Usted? Cristal, Cristal ¿Hinchas de? Binacional Binacional Cienciano Cienciano de Cusco también Mi papá Binacional, soy Julián Arriba la U Arriba la U La vi, la vi Bien, perfecto Hinchas de todos los equipos Cristal, Cristal Cristal Arriba Cristal Arriba la Fuerza La Fuerza, la Fuerza Alianza Lima Alianza Binacional Binacional La U, la U La U, la U La U también La U Exacto Felices ahí Binacional, Binacional 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 De todas maneras sanamos Binacional Alianza ¿Usted? Cristal, Cristal Toda la vida Hinchas de Cristal Por acá hay más hinchas de Cristal ¿Este nombre? No Ahí ¿Están informados? ¿También usted de Cristal? Nada Alianza Lima Arriba Alianza Correcto Cristal, Cristal ¿Dónde está Osores? ¿Dónde está América? Acá haciéndose presente Nunca vienen a Los esperamos acá en Juliaca En Puno A Fútbol en América ¿Cuánto? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto queda el partido? Bueno, queremos que sea un empate Porque somos puneños Apoyamos a Binacional También somos de Cristal Estamos sentimientos encontrados hoy día Pero Estamos apoyando al fútbol sobre todo Eso es Juan Jordante Cinco ¿Apoyando a quién? Cristal, Cristal Cristal ¿Acá? Cristal Cristal ¿Usted también? Perfecto Las hinchas de Cristal ¿Para acá? El Bi El Bi Nacional Claro Perfecto Cristal, Cristal Cristal ¿Y? Cristal ¿Y otro hinche de Cristal? Bastante gente de Cristal el día de hoy Sí, hoy día ganamos 2 a 1 a Binacional Claro Perfecto Bueno, aquí también ¿Cuál es su pronóstico? Ganamos 1 a 0 1 a 0 ¿Usted? 2 a 1 2 a 1 Correcto Más hinchas Y este es el ambiente que se vive Señoras y señores En la previa Vean Hemos hecho un buen recorrido Y aquí va toda la gente Vamos a ir Nacional Dice la gente también por este sector Y ahí hasta la vuelta No sigue la cola Y eso que ya está ingresando el público al estadio Muy temprano Se ha dado cita a este escenario deportivo Pero bastante gente Ahí están con la camiseta Con la banderola Hinchas de Cristal Ahí van A ver, vamos a ver Si solo son puro número O hacen una barrita A ver, los hinchas de Cristal Vamos a ver Si hacen una barra A ver, la barra de Cristal ¡Arriba Cristal! Hoy ganamos Cristal Hoy le ganamos Ahí están Los hinchas de Cristal Por acá Binacional también Hay gente de Cristal Hay gente de todos los equipos ¿No? Hay gente Binacional Ahí con la gorrita Levantando la mano No, no, no Binacional Por el sol Ah, ya Binacional Ahí está No, perfecto Saludos para toda la gente Aquí estamos desde Juliaca Llevándoles Vamos Binacional Nos dicen Binacional Se respeta la casa Por supuesto Y aquí Bastante dividido ¿No? Bastante dividido Y con bastantes hinchas Del conjunto Cervecero De Sporting Cristal En el día de hoy ¿No ve? Ahí también otros hinchas de Cristal La gente de Cristal Señora Sí, señores Y bueno Y esto es un llamado Para las autoridades Vean La forma En la que se encuentra Y ojalá pueda mejorarse Para más adelante Pero Estamos aquí Desde la ciudad De los vientos Juliaca Con la previa Seguiremos en instantes